Hola, ¿quién ha visto, por favor, una ambulancia urgente? ¿La persona que se pergunte una mañana y ahí está como juzgado? Deme el domicilioso, el Carmen Country Club. Se llama Carlos. La María Marta tuvo un accidente, venís ya. Nunca pensé que estaba muerto. Ningún policía fue al Country Carmen. Los médicos se fueron de ahí diciendo que fue un accidente, o sea, la revisaron. El fiscal Molina Pico se encuentra con un médico que le dice yo revisé el cuerpo y la cabeza de María Marta. Descubrí que tenía por lo menos tres orificios. Se lo dije a la familia. Encontramos cinco balas. Me dice, la familia me engañó. Yo soy el que tiene que determinar quién la mató. Por supuesto, lo llama a declarar a ellos y aparece lo del pituto. Lo encuentro donde estaba el cuerpo de ella. Lo tira John en el vinagro. Esto es un country, gente millonaria. Y ahí empezaron a jugar, bueno, todos los prejuicios, los odios de clase. Éramos como dinastía. Por encima de la verdad estaba el rating. El caso de la María Marta García Belsulce tragó más televisión y más diarios que el juicio a las juntas de la dictadura militar. El country repite lo que el policía clásico tenía, que es el cuarto cerrado. Si hay un cuarto cerrado y matan a alguien adentro de ese cuarto, alguno de los que estamos adentro tiene que haber sido el asesino. No hay otra opción. Cuando agarró el expediente, todos los cañones apuntaban a Pachelo. Nicolás Pachelo era un vecino indeseado del country carmelo. A la fiscalía no le interesa el testimonio del señor Pachelo. En vez de investigar para llegar a un final, acomoda las fichas para un final que él ya tiene preestablecido. Es todo un invento. Yo soy totalmente inocente, pero quiero saber quién mató a la mujer. Gracias por ver el video.